Y quisiera simplemente remarcar algunos momentos de esta pasión que acabamos de acoger en nuestros corazones. En el Evangelio de San Juan de ayer sábado, de la quinta semana de cuaresma, escuchamos esta famosa frase de Caifás, conviene que uno muera por todos. Y la ocasión le es propicia cuando Judas, el traidor, va a negociar con los escribas y fariseos y los sacerdotes por treinta monedas de plata la entrega del Maestro para que sea condenado a muerte. Y Jesús ya se da cuenta de quién es el traidor y le va a dar algunas señales a los discípulos. Y en el lado opuesto tenemos a Pedro, que reniega de Jesús, que desconoce del Maestro y entonces niega ser discípulo suyo. Pero con cariño hemos escuchado este diálogo con la empleada de ahí de esta casa, cuando después de una y una y otra vez de negar y, como dice el texto, de decir un montón de blasfemias y de injurias, pues la criada da en el clavo diciéndole, tú eres Galileo, no te niegues, acaso tú no hablas como él. Y qué lindo recuerdo nos trae a nosotros este momento en que Jesús, como lo narra el evangelista Marcos, llama a los doce para que estuvieran con él, hacer la experiencia personal con el Maestro y luego mandados a la misión y a expulsar a los demonios. Y en ese contacto con el discípulo, con el Maestro, el Maestro, pues enseña la forma de hablar y de comportarse de sus discípulos. Si ustedes recurren a la experiencia familiar, ¿verdad que los hijos quieren imitar a los padres y hasta en el tono de voz se nota? ¿Cuántas veces la mamá y ustedes han descubierto a sus hermanas que se ponen delante del espejo porque quieren parecerse a la mamá y pintarse como ella? Y Pedro no puede dejar de ser Galileo aunque desconozca al Maestro. Y qué diferencia, Judas se arrepiente, devuelve la plata, pero no cambia. Pedro, al verse confrontado con la mirada de Jesús, habiendo escuchado el canto del gallo, llora amargamente y realmente se convierte. Y ahí está la gran diferencia del uno con el otro. Y queridos hermanos y hermanas, en esta Semana Santa vamos a tener la posibilidad de repetir estos hechos de Jesús narrados de distinta forma por los evangelios sinópticos y también por San Juan. Pero la pregunta es, nos arrepentimos, cambiamos de vida, porque también nosotros hemos traicionado, hemos negado muchas veces al Señor frente a nuestra sociedad. Y frente a ciertas situaciones hemos también negado de que somos auténticos cristianos y nos comportamos como buenos discípulos de Jesús en el hogar, pero después en la vida pública parece que olvidamos sus enseñanzas. Y también el Señor Jesús nos da una gran lesión sobre la importancia que tiene en nuestras vidas y el poder de la oración. Y fíjense, Jesús le dice a sus discípulos por tres veces que oren para no caer en la tentación, que somos débiles, necesitamos del poder de Dios que nos viene a través de la oración. Y qué lindo, cuando los sacerdotes del arquidiócesis meditábamos en el retiro espiritual, que queremos ser hombres, orantes y maestros de oración, porque la oración es el oxígeno que respiramos. La oración es el que nos mantiene vivo y si dejamos de orar seguro que moriremos. Y Jesús frente a este acto de traición también él tiene su palabra que decir. Y entonces comparte con sus discípulos esta escena tan hermosa de la última cena, porque él quiere hacer la nueva alianza con su sangre. Así como en el monte Sinaí Moisés recibió los diez mandamientos y se hizo la alianza con su pueblo, así también nosotros participamos de esa nueva alianza de Jesús hecha con su sangre. Y esto exige mucha fidelidad. Y queridos hermanos y hermanas, queridas familias, aquí que nos están siguiendo por la televisión, también nosotros hemos hecho alianzas con el Señor el día de nuestro bautismo, el día de su matrimonio, el día de la ordenación sacerdotal y episcopal. Y entonces nos tenemos que preguntar, ¿hemos sido fieles a esta alianza hecha con el Señor? ¿O la hemos roto como hizo el pueblo de Dios y buscamos hacer nuestras propias alianzas? Es lo que repetimos todos los días en la Santa Misa. Tomen y béban. Y también aquí la palabra de Dios nos ha dado los motivos por los cuales Jesús es condenado a muerte. Y hay tres causantes importantes para los judíos. La primera es esa acusación de blasfemo por haber dicho, sí, yo soy hijo de Dios. Tú lo has dicho, ustedes lo han dicho. Y después vendrá esa terrible acusación que era un insulto para los judíos. ¿Cómo va usted a destruir este templo que nos ha costado tantos años de construirlo y tú lo vas a destruir y reconstruir en tres días? Y la respuesta será, cuando Jesús muere en la cruz, es depositado en el sepulcro en esperanza de la resurrección, porque se refería no al templo físico, sino a Jesucristo. Y la tercera causante era porque le acusaban de que no observaba el sábado, la ley tan importante para los judíos. Y Jesús antepone la dignidad de la persona a la ley. El hombre con su dignidad y sus derechos está por encima de la ley. Esa ley que siempre tenemos que observar, siempre que no vayan en contra de la ley y mandamientos del Señor. Y queridos hermanos y hermanas, yo quisiera que como fruto de este Domingo de Ramos, ustedes volvieran a releer en familia este hermoso relato de la pasión. Y cuando ustedes ven y lean estos insultos, estas palabras, estas que le dan a Jesús, burlándose de Él, poniéndole la corona de espinas, el cetro tomando de una caña para burlarse del Rey, también pensemos que este Jesús es el siervo de Yahvé, el que cargó sobre sus hombros todos nuestros pecados. Y obediente al Padre, muriendo en la cruz, nos dio a nosotros vida nueva. Yo les invito, queridos hermanos y hermanas, que esta Semana Santa, estos ocho días que nos llevan a celebrar la resurrección del Señor, sea para nosotros como una especie de retiro espiritual, de ejercicios espirituales, donde dialogando con la familia, reflexionando la palabra de Dios, orando todos juntos, podamos también nosotros prepararnos para resucitar con Jesús y ser esos hombres nuevos y esas mujeres nuevas para el tiempo nuevo que nos va a tocar vivir después de que se termine con la ayuda de Dios esta pandemia del coronavirus.